Ay, hombre, si supieras lo que siento cuando estás cerca de mí Ay, hombre, tu mirada me enloquece, me pierdo y no sé de mí Se me enchina todita la piel y de plano pierdo la razón No hay remedio y me dejo querer cuando me das un apachurrón Apachurrame, 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 mi amor Castígame enloqueceme, sedúceme, pero sin lastimarme el corazón Apachurrame, 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 mi amor Que me estoy volviendo loca, me falta respiración No importa, muerde mi boca, mátame de tu humor Apachurrame, 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 mi amor Castígame enloqueceme, sedúceme, pero sin lastimarme el corazón Apachurrame, 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 mi amor Que me estoy volviendo loca, me falta respiración No importa, muerde mi boca, mátame de tu humor Apachurrame, 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 apachurrame Apachurrame, 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 apachurrame